El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, admitió que prevalece un deterioro en la democracia mexicana, por lo que enfatizó la necesidad de fortalecer la educación cívica basada en buenas prácticas que configuran la ciudadanía temprana. En el marco del segundo encuentro nacional de buenas prácticas hacia una ciudadanía temprana de infancias y juventudes celebrado este miércoles, en Pascua, el consejero electoral señaló que el informe País 2020 del Instituto Nacional Electoral puso en evidencia que se identifican trastornos en la democracia. Que la desconfianza sigue presente, se percibe un déficit en la representación política, en la participación ciudadana, al tiempo que también se identifican trastornos de la democracia con temas añejos como la corrupción y la discriminación. Aunque también hay que recordar que, en términos de la formación de una ciudadanía temprana, la propia NCUSI 2020 muestra que en el rango de 15 a 17 años de edad, la convicción de que la ciudadanía se exprese en el ejercicio de los derechos alcanza un umbral del 40.1 por ciento. Ciertamente con estos datos pareciera que no son tiempos sencillos, pero también es evidente que estamos frente a infancias y juventudes que comienzan a reclamar su espacio. La sola conciencia de sus derechos humanos y su exigibilidad, percepción que coincide en los tres ejercicios, no es menor. Y es por eso, por todo esto, que destaco la trascendencia de que el día de hoy las niñas y niños, así como las juventudes, se apoderen de este espacio público. Con información de Dale Vigas Moreno, cuadraquen al aire. ¡Gracias! ¡Gracias!